muy buenas gente estamos otra vez aquí en el canal y hoy os voy a enseñar un kickstarter bastante interesante muy interesante porque yo creo que no lo conocéis todavía está bueno está relacionado también con con llegar o aunque no tiene entre comillas nada que ver porque vamos a presentar aquí el tema de las mesas o en este caso bueno son varias y de juegos especializadas para jugar y que luego se pueden tapar y comer encima o hacer lo que queramos está muy bien vamos a ver el vídeo porque ya con el vídeo yo creo que nos lo cuenta bastante bien e e e Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y veremos plazos de entrega. En octubre ya se va a estar mandando. Y como patrocinarlo. Y bueno, como obtener una de estas. Que la verdad es que es bastante fácil. Aquí lo tenéis también. Lo estáis viendo aquí a la derecha. Como siempre en todos los kickstarters. Depende de la que queráis. Está en inglés o en español. Y solamente tenéis que contribuir. ¿Vale? La que vosotros queráis. Más grande, más pequeña. Con más cosas, con menos cosas. Luego veremos el tema de cómo funcionan. Particularmente. Me parece buena idea para juegos. Bueno, pues como los que están jugando. Tema de Blood Bowl. Tema de miniaturas como las que salen ahí. Que no son demasiado altas. Tema de juegos de cartas. Tema de, bueno. De juegos también. Que tengamos que dejarlos para más adelante. O queramos comer a mitad de partida. O no sé. Diferentes, pues, cositas así. Para tener una mesa que nos lo haga todo. ¿Por qué? Porque si no decimos. No, es que me voy a otra mesa a jugar. O sea. Yo creo que es mejor también tener una mesa. Que podamos dejar la partida a medias por lo que fuera. Y ponernos a comer y demás. Es interesante. Como poco. Para cosas que, por ejemplo. Pues, nos sobresalgan por arriba. Como estáis viendo aquí. Pues, esa casita. Evidentemente. Es un tablero con un neopreno. Con un... Esto es muy top. O sea, sé. Para la gente también streamer. Que tiene aquí los LEDs. Que tiene el tablero. Que se puede por unas... Bueno. Evidentemente. Es otro nivel. ¿No? Es otro nivel. Pero quizás para miniaturas más altas. Que no podamos poner. El tablero encima. No nos serviría para... Pues, para el fin de dejarlo ahí. Para seguir jugando. O bueno. O como está viendo aquí. En esta otra imagen. Se puede poner al lado. Un trozo de mesa. Y continuar. O sea, eso también es verdad. ¿Qué tenemos aquí? Los precios. Recordad que, bueno. Pues, hay mesas rectangulares. Mesas cuadradas. Mesas más grandes. Mesas cuadradas bajas. Mesas rectangulares bajas. Hay un montón de cosas. Con el tablero. Sin los tableros. Con los LEDs. O sea, son configurables. 100%. Aquí estáis viendo. Que tenéis cuatro modelos de mesa diferentes. Según su área de juego. O de... Pues, o de imagen. Bien. Aquí. Si clicáis aquí. De todas formas. Lo explicaré más atrás. Nosotros clicamos aquí. Y nos manda a la página de... De Igaro. Y aquí podéis configurar. Pues, el tema de la mesa. Como vosotros queráis. ¿Por qué? Porque esto aparte de la mesa. Pues, tiene unas cajoneras. Eh... Tiene, pues, el tema de los LEDs. Eh... Tiene muchas más cositas. Que podemos ir añadiendo. Y eso también es lo que realmente mola. ¿No? ¿Veis? El guarda tapas. Que es esto de aquí. Esto de aquí que estáis viendo. Para no tener las tapas por ahí tiradas. Pues, las podéis dejar aquí. El tema de... Pues, los posavasos. El tema de las bandejas. Que son las cuatro bandejas que van encima. Eh... El LED. El neopreno. ¿Vale? Entonces, hay muchas cositas. Esto es lo de compatible con accesorios. Que es... Son estas cajitas para dejar ahí, pues... Eh... Yo que sé. Incluso los dados. Si vamos a jugar. Eh... Bueno, tenerlos por encima de la mesa. Las cartas de magia. Eh... Las cartas de... De puntos de juego. En fin. Todo lo que os salga de ahí. Tenerlo aquí. Guardadito. También, si estamos pintando. Podemos dejar aquí por nuestras cosas. Que también se puede pintar encima de la mesa. Evidentemente, yo no pintaría aquí encima. Sino tapada. Pero, que sepáis que los accesorios también nos pueden servir para eso. Aquí la tenemos iluminada. Que mola un montón. A ver, es que con los LEDs estos molan un montón. Y, eh... Nos dicen. Las mesas se entregan montadas a falta de las patas y las tapas. Que se incluyen instrucciones y herramientas para su montaje. El tiempo de montaje es 30 minutos. Y se necesitan dos personas. Pues ya veis que tampoco es que sea una locura ahí. Unas mesas. ¿Vale? El tiempo de aproximado para la instalación del kit de LED es una hora. Pero bueno, no os enseñan cómo. Veis aquí que tiene tres tapas. Corredizas. Y los colores. Que está el Artisan y el Polar. Pues depende. Podéis elegir el que queráis. A mí me gusta más el blanquito. Es verdad que se mancha más, pero me gusta más el blanco. El Polar este. Como todos los accesorios están disponibles en los dos colores más comunes de la fábrica. Polar y Artisan. Podemos ampliar la gama de colores y demás. O sea que de momento ya os he dicho que están en estos colorcitos. Las bandejas. Que también pues como hemos dicho. El tema del cup holder. El posavasos. Y el tema de pues para el tope de restauraje. Para el guardatapas. Que ya también lo veo bastante importante. Recordad que todo esto es calidad muy top. Calidad muy alta. Y bueno, la estantería que también si la queréis. Pues también la podéis conseguir. Hay más addons y demás. Tiempos de entrega. Pues ya hemos estado viendo que en teoría para octubre podría salir ya una. Aquí el envío. ¿Vale? El envío. Pues no sé si yo llegaría a final de octubre. Mitad de octubre. Depende de donde viváis también. O principio de noviembre. Eso ya. Como la casa de transporte también quiera. Esta es la otra montada. Está muy chula también. Veis. Tipo de estos juegos de mesa. Están muy tops. Porque los podéis dejar aquí. Comer o hacer lo que queráis. Y luego abrís y volver a jugar. Están muy bien. Veis. Este color también mola. La verdad es que depende de la configuración que tengáis en vuestra casa. Pues podéis elegir uno u otro. Está el blanco. Ahí está el polar. A mí. Me pega más el polar. Más grande. Más pequeña. Cuadrada. Veis. Depende de donde. Depende de lo que vayáis a usar. Oye. Que es que quiero una mesa mejor para jugar en el sofá. Pues oye. En el sofá. También las tenéis. Ahí está. Más pequeña. Más grande. En fin. Que luego además. Esto de aquí. Lo podéis utilizar para guardar lo que os salga de ahí. Y no hace falta tampoco que sea para jugar. Podéis utilizarla para guardar los juegos. Y así sacaros luego para jugar. En fin. No solamente para mientras estéis jugando. Las medidas. Importante. Evidentemente importante. Para que sepamos las que nos caben. O las que no. Y aquí. Pues nos están diciendo. Pues que el tema del envío. Disponible a toda Europa. Recordad que. Aparte de lo que vale la mesa. Y los addons que queréis ponerle. Tenéis que pagar el envío. Porque esto pesa. O sea. Esto pesáis. Una mesa grande. Entre 80 y 150. A España. Vale. Pues también envían a Canarias. Bueno. Y el resto de Europa. Y. Pues depende de los addons que cojáis. Pues os va a costar. Pues. Más o menos esto. Vale. Está muy bien. Está muy bien. ¿Cómo contribuir? Importante. Es fácil. ¿Veis? Configurar la mesa en nuestra página web. Regresa. Y suma el coste de la mesa. El coste de los accesorios. Si lo deseas. Contribuye con el coste total de la mesa. Y complementos que deseas comprar. ¿Vale? Aquí. Por ejemplo. Y ya. Pues nada. Pues en el PlayManager. O sea. Cuando se acabe el Kickstarter. Elegirás. En nuestra web. El producto que has comprado. En la campaña de Kickstarter. O sea. Después de que se haya acabado el Kickstarter. Os mandan un correo. Recordad. Con el PlayManager. Y allí elegirás. Pues el producto que hayas comprado. Oye. Me he gastado tanto esto. Y esto. Y esto. Y luego. Como último paso. Continúa. Y selecciona el método de pago. Algo diferente. Que vemos en el canal. La verdad es que. Pues. Tiene calidad top. Por eso. Los precios. Que los precios. Pues no es que sean. Evidentemente. No es una mesa del IKEA. Que vienen. Por dentro. Huecas. Esto ya es otro nivel. Que nos va a durar. Bueno. Años. Y. Y bueno. Yo creo que está relacionado. Bastante relacionado. Muy relacionado. Con el tema de. De los juegos de mesa. Con el tema de las partidas. ¿Veis? Y. La verdad es que es algo. A tener. En cuenta. Os dejo el enlace. Por abajo. Quedan todavía unos días. Para que podáis participar. Y bueno. Os animo. Recordad que. Tenéis. Suscribiros. Porque estas cosas. Tienen días. Tienen fechas de caucidad. Hay ofertas. Y. Se acaban. Entonces. Si no estáis suscritos. Les deis a la campana. No os saltan. Como siempre os digo. Y al final. Os quedáis. Sin ellas. Un saludo chavales. Espero que os haya gustado. Y. Nos vemos. En el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.